Siete jóvenes de Albacete participarán en el programa europeo Jóvenes Periodistas. Se desarrollará en Italia del 5 de junio al 12 de julio el idioma de trabajo, el inglés. Los jóvenes tendrán el papel de periodistas. Prepararán reportajes de radio, programas de radio, perdón, serán transmitidos en vivo, prepararán entrevistas, escribirán artículos sobre diferentes temas de interés, tanto políticos como sociales, tales como la inmigración, el euroescepticismo, que ahora está tanto en vogue. Participan 48 jóvenes de Eslovenia, Rumanía o Polonia, entre otros países europeos. Los interesados pueden presentar sus solicitudes en el Centro Joven de la Capital. Una participación aprobada esta mañana en comisión informativa, al igual que la convocatoria de ayudas para actividades vecinales. 65.000 euros a repartir entre las asociaciones de vecinos de la capital y las pedanías para la organización de fiestas se establece un máximo de 1.000 euros por asociación. Que la cantidad que no se gaste en fiestas se podrá sumar o bien al apartado de actividades o bien se podrá destinar para comprar material informático para que el colectivo se pueda adaptar a la ley de la Administración electrónica. La convocatoria establece 200 euros para cada asociación en gastos de mantenimiento y el resto de la partida se destinará a la programación de actividades. Aquellas asociaciones que presenten dentro de estas actividades la Escuela de Verano tendrán un suplemento de 250 euros. Y las que presenten entre sus actividades danzas manchegas también tendrán un suplemento de 250 euros en la cantidad que les corresponda. Tienen hasta 2018 para justificar estos gastos, pero las actividades deben desarrollarse en el presente ejercicio. Gracias. 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 Gracias.